¿Hubo tiene algo que no es sabido y yo veo en previa? Sí. Esto lo habló directamente la producción, así que yo no tengo de nada más para la idea de qué se trata. Puede ser una segunda lágrima que se le piante al hincha de River. Epa. Por estas horas. Epa. Hay más, ¿eh? Lágrimas que pueden caer. Sí, de emotividad. Juan Ferquintero está jugando sus últimos partidos con River. Está muy avanzada su llegada a la Mayer League Soccer a Chicago Fire. No cerrado, pero me lo dan muy avanzado. Con lo cual, algo contó Pato de que era muy difícil la renovación, que para el jugador extranjero hoy jugar en la Argentina no es conveniente. Yo me animo a decir que está muy avanzado la partida de Juan Ferquintero a Chicago Fire. Y yo te voy a agregar, Hugo, que la salida de Gallardo detona otras salidas. Hay un montón de jugadores que, titulares o no, se sostenían por querer tenerlo a Gallardo como técnico. Y esto puede llegar a acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, el de Enzo Pérez, que tiene que definir, aunque tenga contrato, si él prefiere para el año que viene otro rumbo. Porque en River saben que habrá una charla pendiente con Enzo. Tengo entendido que, además de lo de Juan Fer, habrá que definir el tema Maidana, que no es seguro que pueda seguir, especialmente los grandes. Y de la Cruz estaría todo avanzado para que firme la semana que viene por dos años, lo cual sería un alivio enorme para todo River. Pero una cosa es que firme para que le quede dinero a River. Exacto. Y luego ser transferido. Y otra cosa es que pueda continuar. Las posibles salidas de De la Cruz, Enzo Pérez y Quintero, más allá de la irregularidad de Quintero del año, provocarían otra vez la necesidad de un mercado de pases fuerte. De una búsqueda de mediocampistas ofensivos. Yo tengo un nombre con el que ya están conversando. Que no está fácil salir, pero que sí están trabajando duro para hacerlo. Si fuese mitad del año que viene, yo te digo que es mucho más sencillo, pero es Matías Cranevita. Y ya lo quieren tratar de cerrar para que empiece a jugar en River a partir de la próxima pretemporada. Todavía tiene contrato hasta diciembre del año que viene. Un jugador que sale libre en diciembre y difícilmente River haga una erogación grande ahora, teniendo la posibilidad de llevárselo mucho más barato. Pero sé que se está moviendo muy fuerte para ello. Bueno, data por todos lados. Así que Juanfer puede pasar a la MLS, una liga a la que no fue. Una liga en la que se cansaría de hacer goles, se cansaría de hacer genialidades. Una liga que le queda muy cómoda a su genio. Por encima de Santos de Brasil, que también se movió fuerte para llevarlo. Mirá, Chicago Fire, muy temprano a Estados Unidos. Demasiado pronto, ¿no? Ya se fue a China, ¿no? Y ya pasó por Europa, más joven. Sí, sí.